El día de hoy, ¿cómo amanece tu ciudad, Solange? ¿Cómo estás? Buen día. Fátima y Alicia, es lamentable que el sistema educativo se esté viendo perjudicado. En este caso, suspendiéndose las clases para más de 3.400 estudiantes del nivel secundario. Estamos hablando del Colegio Emblemático Nacional San José. Así está el colegio actualmente, con aguas putrefactas, aguas verdes. ¿Ustedes dirán que estas aguas estancadas están desde hace semanas, desde las primeras lluvias? No. El colegio todavía no puede abrir las puertas a los estudiantes, por más esfuerzos que hagan. Pero, ¿qué estuvieron así, tal cual, con estas aguas verdes? ¿Por qué? Por el colapso de desagües. Ya se sabe. Especialmente la provincia de Ciclayo. Colapso de desagües. Entonces, los vías exteriores consiguieron motobomba y llegaron a drenar el agua. Sin embargo, hace unos días, que los hemos anunciado, vino una próxima lluvia y ese es el panorama del colegio. 3.400 estudiantes. No es un número pequeño, es un número sumamente grande, por lo mismo nombre que lleva... Solange. Es un emblemático, sí. Eso te quería preguntar. Esta es una institución educativa, entonces, emblemática. Ya nos lo vas confirmando. Por lo tanto, uno considera, si esta emblemática se encuentra en esa circunstancia, hablamos de que no se ha enviado una partida para poder hacer gastos que contribuyan, por ejemplo, a canaletas, a tolerar las lluvias, o qué medidas de solución se han planteado para que los escolares, de repente, puedan iniciar, aunque sea mediante la virtualidad, en la medida de lo que caben las clases. ¿Qué es lo que dice el director de esta institución educativa? Por favor, Solange. Fátima, en la modalidad presencial se ha suspendido. Sin embargo, ellos están en la modalidad virtual desde el 20 de marzo. Hoy, el día de ayer, 3 de abril, se han tenido que iniciar presencialmente, ya a través del comunicado que dijo la Gerencia Regional de Educación, que, sin embargo, pues no pudieron. El día viernes, ¿qué pasó? Ya estaba listo, pero la lluvia los sorprendió. Director, buenos días. ¿Hay alguna estrategia para poder iniciar las clases? Sí, nosotros, bueno, primero saludar a toda la colectividad alambayacana y a todo a nivel nacional, a través de Frecuencia Latina. Nosotros, como Colegio Nacional de San José, nos hemos visto muy afectados por la inundación. Como usted lo ha dicho, en la primera etapa ya habíamos sacado todo el agua, con nuestros propios medios y también con el apoyo de la UGEL Chiclayo y Gerencia de Educación. Pero en las últimas lluvias volvió todo a inundarse y, como ustedes están viendo, las aulas, algunos de los pavios están completamente inundados. Nosotros lo que planteamos es que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, nos puedan asignar un presupuesto especial por este tema de emergencia, porque estamos en emergencia nivel 5, a nivel de la región Lambayeque, que nos proporcionen o nos asignen un presupuesto a través del programa Mi Mantenimiento para poder establecer o construir un sistema de drenaje. Porque el Colegio Nacional de San José, que es el colegio más grande de la región Lambayeque, no tiene sistema de drenaje. Por eso el agua no discurre, no puede fluir el agua, sino que se queda estancada completamente y se convierte a la vez también un poco infeccioso, porque como ustedes pueden ver, hay muchos insectos, mosquitos, y eso también va a perjudicar la salud de nuestros estudiantes, si es que pudieran ingresar de manera presencial. ¿Director, me escucha? Sí, Solange, no sé si el director nos escucha desde aquí, por favor, sino para trasladar la pregunta. Por esas imágenes uno puede prever que finalmente, también en el año 2017, hubo una afectación similar de este colegio emblemático. Le pregunto, ¿la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios o la Autoridad del Colegio, la Autoridad Regional Local, no se preocupó a partir del año 2017 de implementar las canaletas, el sistema de drenaje, atendiendo a que esta situación podía repetirse? El que habla, tomó la dirección del colegio en el 2020, pero las personas que ya han laborado aquí, desde ese tiempo más o menos, expresan que no se acercó nadie. O sea, el colegio ya ha tenido este problema, como usted bien lo menciona, ya hace años, no es de esta etapa nada más, y desde ahí dicen que nadie se ha acercado, el colegio se ha mantenido igual. Hace poco solamente se acercó la Contraloría General de la República, pero para verificar cómo se encontraba la infraestructura del colegio y encontrar a los responsables fruto de esta obra que está mal hecha, porque tenemos también un auditorio casi nuevo que el agua filtra en el estrado del auditorio y también se inunda cuando se dan las lluvias en esta etapa que ya se están dando. Bien, bien Solange, director, muchísimas gracias por confiar en las pantallas de Latina y compartir esta preocupación. Ya en este momento, mientras estamos conversando, vemos ahí algunos insectos que vuelan en medio de esta agua emposada. Entonces, algo se tiene que hacer de inmediato para que los chicos puedan regresar a clases lo antes posible en medio de esta situación de emergencia que estamos viviendo en el norte del país.